Por favor, para Esteban, para Diego, para Gonza, ¿sí? Si viene, si viene, viene. Sí, así que eso, mi arsenta lo pidió el jefe, ¿eh? Sí, ahí está. No jodan. Vos fuiste mozo, muchos años, ¿no? Muchos años. Sí. Porque mi familia es gastronómica, mi mamá hizo de todo, pero tenía un momento, se quedó sin plata y hizo un living y un cuarto de comedor y nos fuimos todos a vivir atrás. Entonces yo atendía la pozo y después me fui a Puerto Madero en el año 95 y trabajé de mozo 10 años ahí en La Caballeriza, que era un restaurante. Sí, vaya, yo quiero comer. ¿Lo atendiste alguna vez? No, no, lo atendí a Ricardo Darín. ¿Qué tal Ricky? Bien. Sí, porque hacían nueve reinas. Ah, mira. Propina, propina. ¿A Propina? Ricky deja a Propina. Propina, sí, sí, sí. Sí, Ricky deja. Sí, lo trabajé 10 años ahí en Puerto Madero. 10 años es un montón. Sí. ¿Y eras bueno? Buenísimo. ¿En serio? ¿De memoria? Impresionante. A ver, pedías. Por ejemplo, para el que plaga vamos a decir. Hola, ¿qué tal? Mira, discúlpame, esto está muy rico, pero me lo podés calentar un poco. No viene el salado si lo calentas después, ¿no? No, sí, sí, sí. Ah, ¿ves qué ves? No, si lo calentas, no. No, por ejemplo, a mí me pasó. Yo alguna vez vi con algún amigo actor que no voy a dar nombre. Pero se llama como... No, no voy a dar nombre. ¿Se pone a otro? No, a otro. Se pone quisquilloso. Se pone, entonces yo le digo, ojo. Creo que sí. No, sin dar nombre. Ojo digo, guarda, ojota. No diga nada. No diga nada. No diga nada, amigo. No, me digo, guarda. Tengo la fantasía, no porque suceda. La fantasía. Sucede. No digas cosas. Te lo confirma, te lo confirma. Porque el hombre se lo lleva. Lo pinchaste tanto que va al salado. Claro. ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Confirmado? ¿Cómo vas a decir una cosa? Blanquea, 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 blanquea. ¿Sí? ¿Lo hiciste? Sí, lo hice una vez. Con un tipo, por ejemplo, voy yo. Te pongo chúcaro. ¿Pero por qué? Un tipo que me trataba muy mal, que me trataba mal a mí, a las mozas, a los mozos, a todo. Ah, era un cliente asido. Sí, era obligado a la cúpula de los dueños. Que le mandamos un beso. Le mandamos un beso. No, pero no sabemos que era caballerizo. No creo que me iba, porque era grande cuando le hice eso ya. Y fue hace como 15 años. Él me maltrató mucho. Ah, a ver, para eso me refiero. Me dijo que era estúpido, me dijo, porque no lo estaba mirando. Yo estaba mirando por otro lado y me dijo, tráeme un café. Y la próxima vez, mirame, estúpido, porque estaba mirando por otro lado. Me está jorobando. Me dijo, tráeme un café y un batata y queso. Dale. ¿Y el batata? ¿Y el batata y el queso con qué los pegué? Con un galo. Yo y... Ojo, ojo, sin decir qué. No, yo y Jorjito, le mando un saludo, Jorjito Jiménez de Villarrica, Paraguay, que era el que sacaba los postres, entre los dos, unimos la batata y el queso. Muy bien. Con... Bueno, sin decir, guarda. Con una ofrenda. Imaginen, imaginen. Con una ofrenda. Y me senté a verlo como se lo comía. ¿Y se lo comió? Sí, se lo comió todo. Se lo comió todo. No hay que tratar mal a la gente. Por eso, no hay que tratar mal a la gente, claro. No, 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 no. Es un mensaje. Pero te... ¿Vos, Diego, alguna...? ¿El cura? Me imagino... Porque fuiste específico para definir quién era. Sí, sí, nada. Te imagino que esté viendo el programa. Claro, claro. Te jugaron. Se da cuenta, se da cuenta. Él sabe. Si vive, sabe. Si vive, sabe. Pero... Nunca, nunca. Igual siempre amor. Me gusta ayudarme bien con la gente. Soy re buen mozo. Yo buen mozo. Además de lindo. Aparte. No, en serio. Siempre tenía re buena onda. Me dejaban mucha propina. Me gusta... Bueno, no, no, no. Me gusta muy bien en la caballera. Yo fui varias veces. Bueno, exacto. Vas a ver la memoria. A ver, dale. Vos, arrancá. Yo quiero frita. Sí, señor. Y quiero con un bife de chorizo, pero a punto. Listo. Es re fácil. Pará. No, no, pero en la mesa. Yo lo he notado. La mesa, la mesa, la mesa, la mesa. Yo quiero un pollito a la plancha con arroz blanco gratinado. Ahí va esto. Juana. Yo quiero una ensalada de rúcula, lechuga, tomate, zanahoria. Y en vez de choclo, ponerle palta, por favor. Perfecto. No, yo milanesa, napolitana, directo. Directo. Risotto de quinoa con calabaza gratinada y un poquito de pistacho. Perfecto. Tenemos una milanesa, tenemos un bife de chorizo con papas fritas, tenemos una pechuga con arroz gratinado, tenemos una ensalada de lechuga, tomate, rúcula, zanahoria, sin, no sé qué, no me acuerdo qué era. Sin palta, palta. Sin palta o con palta. No, sin choclo o con palta. Si le agregues palta. Una napolitana sola, seca, así. Sí, seca, seca, seca. Yo le voy a robar algo de papas fritas. Y, y, ya está. Y ella quiere un cosito de quinoa. Risotto, 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 risotto. Risotto de quinoa. Bien, bien, bien. Muy bien, amigo. La rompiste. La rompiste. Te vuelvo a contratar. Ojo que empolca cuando se me caiga el monstruo. Olvídate. Lo arreglamos en el contrato. Sí, sí, sí. Entre bache y bache me lo das. De goceo y de atender mesas es lo que más es. Me pueden preguntar lo que quieran.